Buenas tardes, bienvenidos al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bienvenidos también a nuestro ciclo de charlas, esta va a ser la tercera edición. La primera fue de un grupo de enfermeras que estuvieron trabajando en el continente durante el conflicto del 82. La segunda fue de Alejandro Winograd sobre los balleneros y el viaje de Darwin. Y ahora la tercera, nos toca ir más al sur todavía, así que nos vamos a la Antártida, donde Marcelo Gurruchaga nos va a dar una charla sobre su viaje a la Antártida por parte del Instituto Antártico Argentino en el año 2009, y por el cual la revista Geo lo nominó uno de los mejores fotógrafos del mundo. Así que lo dejo en las manos de Marcelo para que nos dé una charla sobre los colores del desierto frío. Gracias. Buenas tardes. Así que antes de empezar quería agradecer a la gente del museo por la invitación y darme la posibilidad de mostrar mi trabajo y compartirlo con ustedes. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la Antártida, de lo que es fotografiar en la Antártida y lo que es mi experiencia Antártica también, que hoy un poco lo conversábamos. La Argentina es tal vez el país que más historia tiene en la Antártida y de los países Antárticos tal vez el que menos cultura Antártica tiene, porque es como para la mayoría de la población, a pesar de la historia que nosotros tenemos en la Antártida, en general hay un gran desconocimiento sobre el continente en particular y cuál es la situación de la Antártida y demás. Nosotros no es que nos vamos a meter en temas políticos ni de historia, pero vamos a hablar un poco sobre la Antártida y mi experiencia fundamentalmente en el continente. Así que, bueno, un poco el título ya marca un paradigma, porque siempre que hablamos de la Antártida hablamos como el continente blanco y yo ya, como título de mi libro, le puse los colores del desierto frío, porque justamente llegué a la Antártida con el paradigma del continente blanco la primera vez que viajaba y realmente me encontré con un mundo de colores. Y también me encontré con él, digamos, con definiciones de fotógrafo. Si fuera blanco realmente sería imposible de fotografiar, porque el blanco es la ausencia de detalles, digamos, es la ceguera del blanco. Siempre Borges mencionaba que él no, cuando le preguntaban sobre su ceguera, él decía que veía blanco, o sea, que el blanco deslumbra, no da detalles. Entonces era, si hubiera sido blanco hubiera sido realmente imposible de fotografiar. Y bueno, ahí les voy a contar un poquito cómo arrancó mi aventura en la Antártida, que arranca, digamos, con otra historia, que es mi libro anterior a este de la Antártida, que es sobre la Isla de los Estados, que es una de las islas justamente del Atlántico Sur, que es un lugar que yo siempre tuve en mi fantasía, porque en esta isla transcurre El faro del fin del mundo, de Julio Verne, y cuando era adolescente era así un lector ávido, y cuando leí que esta novela transcurría en la isla, lo primero que quise hacer fue ir a conocerla. Por varios motivos no pude hacerlo, porque era un lugar que tenía su problemática, y bueno, tuve la suerte que justo esas vueltas de la vida me invitan a ir a la Isla de los Estados cuando se reinaugura el faro del fin del mundo. O sea que además de todo eso, mi firma está en el acta de reinauguración del faro, que es, digo, no sé, no creo que sea, para mí es algo muy importante. Y pues tiene que ver con mi historia de adolescencia y mi relación así con la literatura, y de alguna forma también con la fotografía. Cuando ya estaba terminando de realizar mi trabajo en la Isla de los Estados, crucé, digamos, una montaña y me senté mirando hacia el sur. La Isla de los Estados era justamente la isla del fin del mundo, porque era el último lugar que tocaban los navegantes, junto con el Cabo de Hornos, antes de pegar la vuelta desde el Atlántico hasta el Pacífico, y ahí se terminaba el mundo. Y bueno, yo me sentía así realmente, estaba mirando el fin del mundo, el lugar donde terminaba el mundo, y digo, ¿y qué hay más allá de esto? ¿Qué hay más allá del fin del mundo? Y más allá del fin del mundo está la Antártida, que es un lugar, digamos que es un lugar enigmático, es todavía el lugar menos conocido del mundo, y bueno, uno también aficionado a la lectura de estos lares, sabía que la aventura de la Antártida fue una aventura enorme del ser humano, fue mucho más grande que la de la Luna, que es, digamos, es mencionada como una de las grandes aventuras del hombre, porque cuando el hombre llega a la Luna, sabe exactamente a dónde va. Acá llegaban los navegantes, y los que decidían ir más allá, digamos, ir más al sur del sur, no sabían que se iban a encontrar. Y la realidad es que la mayoría no volvían. O sea, la mayoría de los que se aventuraron en ese momento a navegar estas aguas al sur, no volvió. Y bueno, y hubo algunos que fueron y volvieron. Algunos contaban lo que habían visto y otros no, porque ellos en realidad iban impulsados como, bueno, como toda aventura del ser humano tiene muchas motivaciones, la aventura, la codicia, el afán de conocimientos, que en general se mezclan. En general las expediciones siempre llevaban artistas, llevaban una encomendación económica por quienes la financiaban, y una cuota de aventura de ir allá donde no había ido nadie. Y bueno, ahí estábamos dispuestos, ya con el proyecto este terminado, de emprender la aventura de la Antártida. Me llevó unos años lograrlo, y bueno, y ahí estábamos preparados. La Antártida tiene la particularidad de que es el único continente que fue realmente descubierto, porque no tiene población. O sea que cuando llegaron no había ningún ser humano que lo había visto antes. Digamos, porque nosotros hablamos del descubrimiento de regiones del mundo en general, bueno, América es la que nos atañe a nosotros, pero la realidad es que cuando llegaron los esploradores o llegaban a distintos lugares de América, se encontraban con gente, digamos. Y estas personas ya habían visto antes lo que ellos estaban viendo. O sea, era un descubrimiento para ciertos sectores de la población mundial que existía en ese momento. Pero la Antártida nunca, nunca, nunca había sido vista por nadie. Y es algo peculiar. Aún hoy, sigue siendo un continente que no tiene habitantes, porque toda la población que tiene es rotativa, pero nadie vive en la Antártida. Y así aparecieron las grandes expediciones, la época de los grandes expedicionarios a la Antártida, y con ellos aparecieron los artistas. Y dentro de la gama de los artistas estaban los fotógrafos. Esta es la foto de uno, para mí, uno de los grandes fotógrafos de la historia. Y de alguna forma fue el primer fotógrafo viajero que ligó la fotografía al arte, que es Herbert Ponting, que logró imágenes totalmente contundentes. Él era el fotógrafo de la expedición de Scott cuando Scott no volvió del Polo Sur. Y él no fue al Polo Sur, por eso sobrevivió, ¿no?, lógicamente. Y logró imágenes como esta. Estamos hablando de 1904, más o menos. Y el otro gran fotógrafo que mencionamos es el que está ligado a lo que es, tal vez, la mayor aventura de la historia de la navegación, que es la historia de Shackleton, que llevaba entre sus expedicionarios un fotógrafo y cineasta que era Frank Harley, que tiene la peculiaridad que cuando tuvieron que abandonar el Antartic, que era el barco, digamos, que se estaba rompiendo, que se rompió, digamos, cuando quedó atrapado por los hielos, cuando Shackleton ordena que hay que abandonar el barco y hay que abandonar todo lo que no fuera necesario, se reúne con Harley y deciden y deciden que la mitad de las placas de vidrio que él había obtenido las iban a llevar y las cámaras no. Y siguió él trabajando unas cámaras que le había dado Kodak, que en ese momento estaban con las cámaras de viaje, esas, los cajoncitos de cartón que eran descartables, y le había dado toda una serie de cámaras para que él las usase durante el viaje y las probase. Entonces, todas estas fotografías de lo que se conoce hoy como fue lo que fue la expedición de Shackleton fue producto de estas cámaras, de las cámaras que Kodak le había donado a Harley para su expedición, que era un gran fotógrafo, fue fotógrafo de guerra cuando volvió durante la Primera Guerra Mundial y que también tiene su historia como fotógrafo. que son de alguna forma los que nos antecedieron, y los que nos permitieron a nosotros llegar a la Antártida, y los que nos dieron una cultura fotográfica también sobre el continente. Y bueno, ya estaba ahí, ya estaba arriba del barco cruzando el Drake y mi primer cruce del Drake fue complicado. O sea, el mar se mostró con toda la furia como recibiéndome y diciéndome, yo hice varios viajes a la Antártida y el primero fue realmente bravo para decirme, bueno, ojito. Y bueno, y estaba, estaba en la Antártida y las preguntas, las preguntas venían y cada vez tenían menos respuestas, ¿no? Porque la verdad que la Antártida es un un continente increíble y estaba ahí. Ya estaba arriba del barco, estaba fotografiándolo, tuve la la suerte y la posibilidad de hacer mucha fotografía aérea. Yo estuve a bordo de dos barcos en la Antártida, uno fue el el Irizar que me estaban contando que ya a fin de año va a ser prueba de motores, o sea que dentro de poco lo vamos a ver navegar de nuevo y de un barco de expedición el Ushuaia. Son los dos barcos con los que yo estuve y me dieron posibilidades increíbles, de fotografiar en situaciones únicas. Y bueno, tener la posibilidad de estar arriba de un helicóptero fotografiando los témpanos por ejemplo es una experiencia increíble. Y en los colores, lo que les mencionaba sobre los colores que iban apareciendo y que iban que iban digamos deslumbrándonos a cada a cada momento. Fíjense lo que son los colores, la experiencia. Ya cuando uno sale del Drake y llega a la Antártida se encuentra así con un con un clima no digo apacible porque ya lo vamos a hablar un poquito más adelante pero es digamos la Antártida es realmente increíble. Y bueno, fotografías como esta. Esta está inspirada justamente en una fotografía de Frank Harley cuando él fotografió que hay una foto del barco con así con con el hielo de los témpanos. y bueno cuando la vi me remonté y reviví esa fotografía que yo tanto admiraba y admiraba tanto que él haya podido estar ahí y yo estaba ahí en ese momento fotografiándolo. Caminar, caminar el hielo ¿no? El mar congelado es las texturas del hielo y siempre 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 hay sorpresas ¿no? El día eterno ustedes piensen que esta fotografía fue tomada a las 2 de la mañana y hay que estar ahí porque era un día así bueno la Antártida estaba muy nublado y y estaba cerrado y de golpe se abre un haz de luz que pega ahí en el en el en el témpano ¿no? Acá no se ve tan rojo pero es bastante más roja esta fotografía y después ahí da un rayito de sol también que bien 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 naranja que marca que le da un equilibrio particular a esa imagen y es el premio de estar de estar ahí todo el tiempo uno también va va perdiendo va perdiendo en esos momentos noción del tiempo porque no hay noche no hay día entonces uno está fotografiando y no sabe si es el día o la noche y lo que a uno le da noción del tiempo es la rutina ¿no? el desayuno el almuerzo la merienda la cena eso es lo que porque si no uno se desubica totalmente temporalmente y la 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 Antártida es algo increíble porque uno está en en un momento donde digamos donde no tiene contacto con el con el barco y camina un poco y sobre todo si uno está solo y se aleja de del espacio y se queda y no escucha nada o sea y uno solo escucha su respiración. Sobre todo en días que no hay viento, es una calma impresionante. Y da, bueno... La posibilidad, ¿no? Los glaciares. Los glaciares son de una majestuosidad y de un tamaño que son increíbles. Yo ahí adentro estoy, adentro de una cueva de hielo, y estoy fotografiando para afuera del glaciar. Todo, todo es inconmensurable. Acá es la tierra de los récords de Antártida, donde se registró la temperatura más baja, donde se registraron los vientos más fuertes, digamos, donde más naufragios hubo, digamos, empezamos a sumar y todo, todo, todo hace que esa calma que nosotros veníamos se convierta en algo inconmensurable. Y ahí empieza, por ejemplo, a soplar el viento y no hay forma de sostenerse. Piensen que los vientos registrados en la Antártida más grandes son de más de 300 kilómetros por hora. Y lo comentábamos y me lo contaba uno de los marinos. Él me contaba, me decía, cuando se cierran los puertos, nosotros acá tenemos un buen día de navegación. O sea, cualquier situación meteorológica que uno ve en el mundo que cierran los puertos, ese es el día bueno para nosotros. O sea, a partir de ahí todo crece. Entonces, por ejemplo, un día que hay 25 nudos, el puerto de Buenos Aires se cierra. 25 nudos en la Antártida es nada. Las paredes, ¿no? Las paredes de hielo son increíbles, ¿no? Y también es un paisaje, las fotografías, en general cuando uno ve fotografías de la Antártida son conmovedoras, pero de alguna forma no hay forma, no hay manera de representar lo que uno ve en ese instante. Y, bueno, esto por ejemplo era un témpano, un iceberg de hielo continental que era más grande que la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que yo estoy arriba de un helicóptero fotografiando y el horizonte es hielo. O sea, fíjense la dimensión. Yo tuve la suerte, ahí hubo, fíjense que el horizonte de nuevo es hielo, ¿no? Para darse una idea de lo que era la dimensión de un iceberg. En ese momento había un equipo de glaciólogos norteamericanos arriba del Irizar que iban a estudiar justamente este iceberg. Gracias a eso yo entré en contacto con ellos y pude ir y pude estar arriba de ese iceberg. Y, bueno, son cosas que a uno le suceden que lógicamente no se las olvida más. Los animales también, ¿no? Las colonias de animales son incontables, ¿no? Uno ve colonias de pingüinos y son cientos y cientos y cientos de ejemplares. En general la Antártida tiene pocas especies de animales, pero colonias enormes. Y generalmente son... Generalmente no. En el continente no hay alimento, o sea que son especies que están todas ligadas al mar y al alimento marino. Ahí lo que nosotros vemos es la base horcada, que fue la primera base de la historia antártica, que es una base argentina, fue la primera base de la Argentina y la primera base del mundo en la Antártida. Cuando yo les contaba y les decía que la Antártida, que la Argentina tiene una historia en la Antártida, es cierto, digamos. Nosotros fuimos los primeros que estuvimos ahí. Y, bueno, en la misma base hay una colonia así de lobos marinos que también, si ustedes miran, hay una cantidad de ejemplares que es impresionante. Los pingüinos, ¿no? Los pingüinos como animales. Es ahí... A mí leía a Melville, el autor de Movidic, y me causó... Me gustó mucho, ¿no? El pingüino no es pez, ni ave, ni nada. En tierra se tambalea, en el agua rema, y en el aire se cae. La naturaleza mantiene a ese hijo torpe, oculto, lejos, en el fin de la tierra. Bueno, esta es la descripción que hacía Melville de los pingüinos. La verdad que los pingüinos son preciosos, son muy simpáticos. Y, bueno, ese calificativo de pájaro bobo tiene con esos movimientos torpes que son increíbles, porque uno ve esos movimientos torpes así chiquititos, y de golpe ve la montaña allá arriba, que a uno le cuesta subir, ellos con sus patitas cortitas y con saltitos llegan a casi cualquier lado, y escalan montañas como pocos. Fíjense que ahí hay una... Este es un pingüino de Adelia, que es una de las especies puramente antárticas, que solo se encuentran en la Antártida. construyendo el nido, van así con su piedrita, así van y se roban las piedras, son muy graciosos, muy simpáticos. La posibilidad, ¿no?, de componer también, ¿no?, si uno mira y habla desde la composición, que no vamos a hablar mucho de composición ni de técnica, pero, ¿no?, la posibilidad de armar líneas y, digamos, trabajar con... con la composición, ¿no? Siempre la Antártida da posibilidades de componer imágenes, trabajar con abstracción, trabajar con los animales, hacer fotografía figurativa y encontrar momentos únicos, ¿no? Enfrentarse con un pingüino cuando recién sale del agua, todo mojado, y con esas gotas que le patinan, producto de la grasa, es algo que... que, bueno, que son momentos únicos. Que, bueno, a uno de los momentos únicos les suceden y les... y se repiten a lo largo de toda la vida, ¿no? No es que uno... Pero, bueno, en la Antártida tienen un gustito especial. Ahí la... la madre corrida por... por el pichón, ¿no? El pichón es de pingüinos, no sé si alguna vez han estado en alguna pingüinera, son sumamente demandantes y esto tiene dos explicaciones. Uno, que la madre está... o el padre, porque son los dos los que lo alimentan, está ya recontrapodrido ese bicho que tiene ya el mismo tamaño que ellos, y la otra es que ya está perdiendo el último plumón y ya se tiene que preparar para ir al agua. Entonces, también es un entrenamiento físico, porque este pingüino, sin ninguna experiencia, este año va a tener que ir al mar a buscar su alimento. Entonces, ahí los biólogos dicen que eso es parte también de un entrenamiento físico, como para ir a las olimpíadas, ahora que está... Y... el viajar varias veces también da la oportunidad de estar en distintos momentos, ¿no? El pingüino que estaba por entrar en ese momento ya al agua para pasar toda una temporada pescando y alimentándose y antes, ¿no? El huevo, digamos, cuando llegaron, cuando formaron el nido y ahí está preparándose para salir. Los cormoranes también son colonias, muchos, muchos a veces desde lejos parecen pingüinos y después dicen ¿cómo? Los pingüinos vuelan, no, son corbonanes y son también son también bichos muy, muy simpáticos. los gaviotines, ¿no? Los gaviotines son bichos increíbles, estos bichos vuelan desde el Ártico a la Antártida todos los años, van y vienen, van y vienen, chiquititos, veloces, y van y vienen desde el Ártico hasta la Antártida. Los petreles, ¿no? Así es, nos van dando oportunidades todo el tiempo, ¿no? Los escubas, este es un elefante marino, ya va desarrollando esa trompa tan particular que tienen los elefantes y la situación siempre está ahí al alcance de la mano. Fotografiar fotografiar en la Antártida es 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 algo es algo es algo es algo único, ¿no? Nos encontramos así esas colas de ballena frente a los a los a los a los glaciares, ¿no? También verlas alimentarse, recuerden que las ballenas van a la Antártida a alimentarse. Y la Antártida es un lugar donde fue como decíamos al principio fue es para valientes, ¿no? Porque allá he ido yo, porque pero inclusive hoy hoy sigue siendo un lugar peligroso. A pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los avances que hay, sigue siendo un lugar complejo. Incluso de turismo, digamos, ¿no? Es un turismo fácil o para cualquiera. Es sumamente atractivo. Yo siempre digo que una vez en la vida tiene que ir a la Antártida. Es algo que no se puede dejar de hacer los que pueden, lógicamente, ¿no? no es accesible económicamente lamentablemente para todos, pero aquel que puede la verdad que una vez en la vida tiene que ir a la Antártida. La Antártida es algo que a uno le cambia, le cambia la perspectiva, le cambia la forma de ver la vida, le cambia la forma de relacionarse con los otros. es muy difícil de escribir. Digamos, muere y murieron muchos en la Antártida. A pesar de haber poca gente y demás, siempre hay la historia, ¿no? La historia de los balleneros en la Antártida. Es fascinante. Es fascinante cómo aquellos hombres vivían o pasaban unas jornadas larguísimas trabajando en ese lugar, ¿no? Es antipático. Hoy, digamos, la caza de las ballenas es algo sumamente antipático, pero solamente pensar en esos hombres que se aventuraban a ir a la Antártida, que se establecían allí y que salían a cazar en las condiciones de esos momentos, es de un coraje. Con esos barquitos salían a cazar ballenas, ¿no? El arponero, digamos, se montaba en este barco, en este, en este, en este bote para, para... Y está lleno de lugares históricos la Antártida. Está lleno de lugares históricos. El hombre en el pasado y el hombre en el presente. Siempre, siempre es, es, a pesar de todo, sigue siendo un lugar complejo, ¿no? La gente que opera, la gente que opera los helicópteros, yo recuerdo una vez que estábamos en Belgrano, la base Belgrano es la base más austral que tiene la Argentina, que es al sur del mar de Wedel, que es lo más al sur que llega a cualquier mar en el continente Antártico. Y ahí, a pocos kilómetros, está la base Belgrano. y estaba, yo estaba por, ya me había subido al helicóptero para ir a la base y de golpe se produce lo que es un blanqueo que no se ve absolutamente nada. En esa cosa del blanco que deslumbra se deja de ver todo lo que hay. Y es donde uno pierde noción de dónde está el arriba y dónde está el abajo. Y bueno, y el, el, el piloto apaga el motor, con él habíamos establecido una relación porque nos habíamos hecho amigos en el barco y demás. Y voy y le digo, che, ¿y qué pasa si, qué pasaba si despegábamos tres minutos antes? Y no volvíamos. O sea, no estaría mostrándole las fotos ahora. Y entonces sigue siendo, no hay instrumental, o sea, que uno no puede volar por instrumental como aterriza en el Seiza o en Aeroparque o en otros lugares. Entonces, y están las barreras de hielo y la base y en esos, en esos lugares con mucha turbulencia ellos tienen que operar. O sea, es gente, es gente realmente valiente la que, la que trabaja en la Antártida. Bueno, a veces no tiene noción, pero es, ahí por ejemplo el barco había estado como una semana atrapado en el hielo que no se podía mover, había quedado atrapado en el hielo porque el barco es un rompehielos pero para romper el hielo necesita de espacio para que se desplace. Una vez que se cierra por los vientos ya el barco no se puede mover. Y ahí estuvimos como una semana. Yo lo disfruté un montón, los marinos no lo disfrutaban tanto, pero era estar ahí, era la posibilidad de tener paisajes, de tener pingüinos emperadores cerca porque venían a ver, son curiosos los bichos, entonces se acercaban al barco a ver a ver qué pasaba. La posibilidad de bajar ahí al mar y armar un campeonato de fútbol y esas cosas como medio de película que uno las vive en el momento. Ahí también en un bote encontrarse con el barco enfrente de uno y tener la posibilidad de fotografiarlo. Este era un día de mucho calor. Fíjense que lo que tiene en la mano es una especie de remo, no es exactamente un remo pero es para ir abriendo los pedazos de hielo para que no lastimen el bote y lo que tiene puesto es lo que se llama un traje anti-exposición pero si ustedes se fijan ahí tiene el cierre totalmente abierto porque en un día de mucho calor es cero grado pero un día de cero grado cuando no hay viento cuando no hay nada de viento y hay sol uno está en remera porque el sol lo calienta y enseguida empieza a sentir calor y él se ve que estaba con mucho calor y este chico ese día se cayó a la agua o sea no le pasó nada sufrió hipotermia pero están todo el tiempo expuestos el traslado de combustible de ahí en lo que parece una boya esa que está dentro del bote eso es lo del traslado de combustible y por ahí al costadito a la izquierda se ve la manguera y por ahí digamos ahí eso se conecta a esta especie de boya que se ve ahí que no es una boya sino que es como una gran goma es un tanque de combustible y eso va hasta hasta el tanque de combustible y ahí y eso es todo durante días ¿no? abastecer porque acá tienen que abastecer la base para que dure todo el año porque hasta el año que viene no va a volver combustible entonces son días y días de abastecer el combustible porque las bases digamos tienen personal logístico tienen personal científico bueno ahora van artistas también digamos hay todo un trabajo en la Antártida y para que eso sea posible el trabajo es muy arduo es muy muy arduo este es el otro buque que el Ushuaia fíjense el tamaño del témpano con respecto al barco esa pared esa pared de hielo debe tener más de 70 metros de altura eso da una idea de las de las mediciones de lo que son los colores de la Antártida cambian todo el tiempo y acá bueno acá es una una muestra de mi fotografía más personal dentro de lo que es la Antártida fotos más más abstractas que juegan con la textura de los hielos los glaciares las grietas de los glaciares bueno esta está ahí es es una terma que hay en 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 está un poco me quedó un poco desordenada esta y y en ese lugar es una isla que se llama Decepción y que es un lugar precioso son todos glaciares negros es una cosa increíble es un volcán en actividad que ha tenido varias erupciones la última fue en el año 78 y desaparecieron 1978 y desaparecieron dos bases una inglesa y una chilena y la Argentina tuvo que ser evacuada y en ese lugar en el caráter esto el volcán colapsó y entró al mar y según dicen es el único cráter del mundo navegable con agua de mar y ahí entra el barco y bajan los turistas y les arman unas piletas en lugares donde fluye el agua a más de 90 grados lo mezclan con el agua de mar y ahí se baña y después el reto es después bañarse acá tirarse al agua del mar que si ustedes miran no es tan fría como el resto es fría igual no es que pero no tiene hielo el agua adentro del cráter no hay hielo o sea que debe estar a 3-4 grados el agua el trabajo en la Antártida fue un trabajo que a mí como fotógrafo me marcó me cambió cambió toda mi visión de lo que fue la fotografía y y bueno toda mi obra posterior tiene que ver con esto digo yo sigo viajando en la Antártida pero digamos todo lo que fue mi trabajo fotográfico se modificó de hecho dejé de hacer un montón de fotografía que hacía y que todo lo que tenía que ver con la fotografía comercial y el trabajo yo trabajé durante muchos años como fotógrafo publicitario lo fui abandonando para dedicarme a la docencia y dedicarme a otro tipo de a otro tipo de cuestiones a partir de 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 una experiencia de que que digamos que me marcó ¿qué es lo que ha hecho? siempre digamos es es así es una mirada esta es una mirada más más subjetiva y más más personal donde bueno espero que les guste y si los colores son así son deslumbrantes siempre lo que me pasaba sobre todo al principio cuando empezaba a mostrar las fotografías estas más personales de la Antártida y demás yo en general trabajo mucho sobre todo a partir de la Antártida con esta cosa medio ambigua de saber no saber muy bien qué es si están retocadas no están retocadas y yo en general trabajo mucho esto de la toma directa pero que no se sepa si como tampoco hay algunas no se sabe cuál es el arriba y el abajo ¿qué es lo que se sabe? esta fue la tapa la tapa del libro la tapa del libro que si después lo quieren ver está acá esa fue la tapa del libro que es que hay un témpano que en algún momento se modificó porque esto da la idea de lo que fue la línea de flotación el mar va desgastando la parte de abajo en algún momento se movió y cambió la línea ese la idea ¿no? de una muralla y yo siempre cierro con esta frase de Sobral que a mí Sobral fue el primer argentino que estuvo en la Antártida y es un gran escritor fue un gran escritor y fue el que comenzó nuestra historia en la Antártida estamos hablando de 1903 él fue con la expedición de Nordenhol la expedición sueca y fue y aparte iba a pasar un año y tuvo que pasar dos años porque el barco que lo iba a buscar naufragó y a partir de ahí fue que armaron el famoso la famosa corvette uruguay la que estaba en Puerto Madero a buscar a esta expedición que era un barco que navegaba por el río para nada la corvette uruguay la modificaron y con eso fueron a la Antártida y sin embargo yo quisiera volver a pasar por esas sensaciones otra vez yo lo leo y me emociono yo quisiera por varios años volver a internarme en las regiones heladas yo quisiera volver a oír en aquel silencio de muerte el ruido del ventisquero el silbido del viento y de la nieve por los flancos de la tienda Sobral nunca volvió a la Antártida y siempre aneró volver por algo es muchas gracias bueno muchísimas gracias Marcelo por una charla espectacular y tus fotos son increíbles abro el piso a preguntas si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Marcelo ¿cuánto tiempo estuviste en la Antártida Marcelo? yo en este momento llevo más de 10 viajes a la Antártida y tengo viajes que fueron de 4 meses 4 meses y medio y 10-12 días los más cortos eso entre el más corto y el más largo y y bueno la verdad que estar 4 meses yo siempre cuento 4 meses y medio en la Antártida es un ni hablar para los que van a pasar el año pero uno deja muchas cosas acá porque tiene la familia digamos yo tengo mujer una hija y que a uno lo a uno lo aguantan con todas estas cosas por otro lado yo cuento también el tema de de ir a la Antártida y como es el trabajo fotográfico ¿no? en la Antártida porque y lo que es el trabajo como de alguna forma creativo ¿no? el fotógrafo yo me acuerdo que después de haber estado en ese viaje que era mi segundo o tercer viaje a la Antártida después de 4 meses y medio cuando yo siempre me tomo un tiempo para ver el material fotográfico y me había ido 4 meses y medio y estaba mirando las fotos y me agarró una depresión enorme porque veía que todas mis fotos eran malísimas ¿no? y eran horribles y yo las veía espantosas y estaba muy angustiado y cuando aparece Mariana que es mi mujer digamos ahí en el ambiente que estaba le digo perdí 4 meses y medio en mi vida después que me había ido 4 meses y medio le digo perdí 4 digo y sigue conmigo o sea que así que bueno sí sí Marcelo entiendo que tus cámaras utilizan pilas o baterías para funcionar en ese caso ¿cómo hacías para mantenerlas calefaccionadas y que funcionaran? bueno yo por la pelada te darás cuenta que soy de la vieja escuela pero ya cuando empecé este trabajo lo hice todo con fotografía digital y con mi primer viaje llevé un montón de equipos llevé equipo analógico llevé equipo digital porque era como tuvo una experiencia para mí y no conocía mucha gente que el único fotógrafo que conocía que había estado en la en la Antártida digamos era una persona que yo quería mucho pero había fallecido con lo cual tampoco tenía entonces no tenía una gran experiencia y él había hecho fotografía analógica la particularidad que tienen las nuevas cámaras digitales es que tienen baterías de litio dión y las baterías de litio dión no tienen dificultades para trabajar en el frío de hecho todos los equipos que trabajan en la Antártida digamos son lugares extremos digamos cuando los dejan les dejan baterías de litio dión y duran menos tiempo con lo cual lo que hay que tener es la precaución de tener recarga digamos para poder cambiarlos pero no no tuve no tuve dificultades y las cámaras digitales que dicen que trabajan entre 0 grado y 30 así yo la verdad que trabajé en menos 15 en menos 20 así y nunca tuve dificultad si se conozco gente que se le ha partido la pantalla la pantalla viste la que no dejó de funcionar la cámara pero se les partió la pantalla del LED que está ahí atrás y pero a mí no me sucedió y todas mis cámaras volvieron volvieron trabajando de 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 la Antártida sin sin dificultades a veces algún cuerpo deja de funcionar un rato y y lo que hay que tener precauciones siempre es el tema de los cambios de temperatura de de no tener cambios bruscos entonces sacarlos con una mochila y cuando los volvés a meter adentro del camarote del barco guardarlos dentro de la mochila y entrarlos entonces van tomando temperatura de a poco pero lo más riesgoso hoy con las cámaras es eso que no condense la humedad porque una vez que condensa después ya no es muy difícil sacársela entonces pero no la verdad que desde el punto de vista técnico y siempre trabajé con las cámaras al descubierto justamente para que no se para que no se para que no se para que no se condense gracias para que no condense nunca las guardo adentro de la campera o cosas por el estilo yo en particular maltrato bastante el equipo soy una persona que los cuida poco y la verdad que siempre me respondieron las cámaras de toda la vida digamos porque bueno digo son herramientas de trabajo y yo creo que están para para servirnos y hoy más todavía que las cámaras tienen tan tan poca vida digamos duran pocos años las cámaras entonces la mejor forma de amortizarlas es usándolas lo mejor que uno puede hacer con el equipo es usarlo es una apreciación mía son cosas muy muy personales acá quería hacerte una pregunta hay en la Antártida como sabemos bases de todos los países y hay un espíritu de colaboración entre las distintas bases en tus viajes qué oportunidades tuviste de encontrarte con gente de otros países norteamericanos canadienses alemanes y qué impresión te llevaste de esas interacciones bueno primero yo visité las bases argentinas todas y también tuve la oportunidad de visitar bases de otros países en una base dos bases españolas en una base uruguaya en una ucraniana en una norteamericana en una inglesa y el espíritu de camaradería se siente en todo momento digamos el digamos esta falta de cultura que yo mencionaba al principio digo yo no me quiero meter con temas políticos ni de historia pero bueno ya que digamos la antártida está regida por lo que es el tratado antártico nosotros nos enseñan el pedacito ese de pizza que nos dicen que la antártida que tampoco entendemos muy bien de dónde sale y en qué cómo está cómo está alrededor de ese de ese triangulito no sabemos lo que pasa con qué limita ese triangulito que que es lo que nosotros reivindicamos como antártida argentina digamos que pero por el tratado antártico hoy todos los reclamos de soberanía están latentes o suspendidos y ojalá que dure mucho el tratado antártico que rige desde el año 1961 que es el año que yo nací y reserva a la antártida como un continente de paz y de colaboración científica de hecho no sé si todos lo cumplen pero todos los estudios científicos tienen que ser públicos y todos se dan colaboración y la verdad que se siente ese espíritu de colaboración y en general en las bases siempre hay gente de distintos países ponerle en la base argentina capaz que hay un grupo alemán que está estudiando algo o un grupo de argentinos va a una base no sé de qué sé yo eslovena y eso es es constante en la antártida y por otro lado si bien sabemos que cuando los recursos se vayan agotando va a ser cada vez más difícil sostenerlo este tratado los recursos mundiales pero es uno de los pocos tratados en el mundo que se mantiene y que se respeta un poco yo creo que la antártida mueve a eso la gente en la antártida colabora para que eso suceda y está bueno que haya colaboración eso no quita que digamos que los 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 reclamos se mantengan latentes y bueno cuando tengan que utilizarse se utilicen pero cuanto más dure el tratado mejor aparte Argentina es un país que está sumamente comprometido con el tratado antártico primero es uno de los países fundadores del tratado antártico y además lo que poca gente sabe porque justamente la historia que tiene la Argentina la secretaría del tratado antártico tiene sede en Buenos Aires o sea que Argentina tiene un compromiso absoluto con este con este tratado el zoom me va a escuchar lo mismo no se va grabando ah no se graba bueno estamos grabando el que modelo usas de acá en este caso por ejemplo de Nikon y el zoom era totalmente manual o trabajas en automático acá bueno yo siempre yo en general le trato de enfocar en forma manual y ahora me me está costando un poquito más pero si estamos trato trato siempre de enfocar en forma manual y no reniego de ninguno de los automatismos que tienen las cámaras lo que pasa es que en la Antártida estos automatismos nunca funcionan entonces realmente hay que utilizar la cámara en forma manual porque no responde porque las condiciones de luz y estar con elementos que están que tienen superficies tan reflectantes como el hielo todo el tiempo engañan al fotómetro y engañan a los entonces siempre hay que tomar como determinaciones a medida que uno va que uno va trabajando si si siempre en general en general lo que tiene la Antártida es que digamos por lo menos durante el día en el verano hay mucha luz porque si vos estás con un con un cielo que es traslúcido de nubes y el hielo es como si bien no es una una digamos una superficie especular pero es como el espejo de los ascensores la luz va rebotando entre las las nubes y el hielo todo el tiempo entonces la cantidad de luz que hay es enorme vos cuando medís la luz sobre todo al principio que llegás creés que está funcionando mal el fotómetro porque te da velocidades muy altas con diafragmas cerrados entonces decís ¿qué me está pasando acá? y es por eso porque hay más luz que en otras situaciones describiste muy bien los extremos en la Antáctica los vientos muy muy fuertes por supuesto en tus imágenes en tus fotos casi no hay viento ¿cuál es la división entre días con viento sin viento o cambia durante el día o hay temporadas con muy fuertes ventos temperadas muy tranquilos y en general cuando hay mucho mucho viento vos no podés moverte porque te volás entonces no hay muchas oportunidades para fotografiar entonces no podés estar mucho tiempo no podés caminar con vientos de 120 130 kilómetros por hora entonces no da esa esa oportunidad la Antártida cambia inmediatamente esto es un poco lo que contaba lo del helicóptero era un día la verdad que era un día precioso había un cielo totalmente despejado y había sol estábamos bien al sur y de golpe yo empecé a observar que desde el mar empieza a salir vapor porque la superficie del aire se había congelado había descendido la temperatura bruscamente entonces el agua empieza a tirar vapor por más que esté a un grado o a cero grado al estar en una temperatura mayor que el aire y que estábamos en 3 grados de temperatura sobre cero pasamos a 15 grados bajo cero en el lapso de 5 o 6 minutos y de ver el horizonte pasamos a no ver nada y bueno por suerte no llegó a despegar el helicóptero porque yo siempre digo siempre me hablan sobre los riesgos de la Antártida y demás en general yo digo es preferible morir en la Antártida y no atropellado por un 60 y digo cruzar la 9 de julio es un riesgo grande ¿alguna otra pregunta? ah, atrás ¿qué posibilidades hay de uno como particular llegar a ir a la Antártida? bueno como turista no hay ningún inconveniente porque hay cruceros hoy cada vez más regulares que parten desde Ushuaia que eso es una cuestión de digamos de de si a uno le dan los medios económicos hacerlo sale como un viaje a Europa es una elección ¿no? ir a Europa o ir a la Antártida y la verdad que valen la pena son son viajes que son muy atractivos y la otra es digamos ser científico y presentar algún plan de trabajo para trabajar en los institutos después están los planes para artistas que no sé si continuarán o no continuarán digamos estos años que son residencias para para artistas que llaman a concurso todos los años que digamos que se hizo a partir de nuestro trabajo yo fui uno de los primeros digamos que que participé en estos en estos programas si bien todavía no estaba estructurado como está ahora que es lo que me permitió también viajar más veces después solo podría viajar una vez y y bueno y todos los años se llama concurso con un jurado que cambia todos los años que evalúa las las propuestas y la otra que no sé con con quien estaba mencionando estaba trabajando si vos sos técnico o médico la dirección nacional de la Antártida todos los años hace convocatorias para ir a trabajar a la Antártida y en general por ejemplo a los médicos siempre faltan médicos entonces si sos médico y querés ir a la Antártida seguro que vas digamos y si sos técnico electrónico o tenés alguna especialidad es muy probable que también porque tenés que anotarte y te van a y y vas y vas a trabajar lógicamente ¿no? y cada uno tiene como tiene una función dentro del dentro de lo que es una base Antártica ¿alguna última pregunta? Hablando de médicos y te hacen un examen médico antes de ir ¿sí? te hacen un examen médico y bueno no tampoco tiene ninguna particularidad último en una de las imágenes se veía un lobo marino y dos lápidas creo que una tenía una cruz celta entiendo que serían balleneros ¿no? porque si alguien muere en Antártida no creo que que quede eso es en la base horcada justamente y no esas tumbas no son de no son de argentinos justamente era una expedición alemana y esa particularmente no conozco muy bien la la historia pero es un cementerio que está ahí está digamos pegado a la a la base y son unas lápidas de mármol y está en los animales está la colonia y por eso estaba ese lobo sobre la lápida justo y si murieron ahí en general no ahora pero antes cuando morían se los enterraba en la Antártida bueno quiero agradecer una vez más a Marcelo por haber venido a charlar con nosotros sobre sus experiencias en la Antártida quiero agradecerles a ustedes por haber venido también y los invito está por empezar justo ahora una visita guiada del museo no sé si alguno antes lo conoce pero aprovechen la oportunidad para dar una vuelta y conocerlo es uno de los museos más nuevos de la Argentina y está dedicado enteramente a hablar sobre el Atlántico Sur incluyendo también por supuesto la Antártida así que muchísimas gracias Marcelo muchas gracias